Las manzanas, frutas del árbol Malus Domestika, son una de las frutas más populares y ampliamente consumidas en todo el mundo. Originarios de Asia Central, estas deliciosas y versátiles frutas han sido apreciadas por su sabor, textura y beneficios para la salud durante miles de años. Con una amplia variedad de tipos y colores, las manzanas son un ingrediente fundamental en la cocina y una opción saludable para disfrutar como tentempié o en recetas culinarias. Las manzanas tienen una larga historia de cultivo que se remonta a miles de años. Se cree que las manzanas silvestres se originaron en las regiones montañosas de Asia Central, en lo que ahora es Kazajistán. Desde allí, se dispersaron por Europa, Asia y finalmente llegaron a América del Norte a través de colonos europeos en el siglo XVII. Hoy en día, las manzanas se cultivan en todo el mundo en una variedad de climas y condiciones de suelo. Existen miles de variedades de manzanas, cada una con su propio sabor, textura y color característicos. Algunas de las variedades más populares incluyen la Fuji, la Gala, la Granny Smith, la Oney Crispy y la Red Delicious. Cada tipo de manzana tiene su propio perfil de sabor y es ideal para diferentes usos en la cocina. Algunas son más dulces y jugosas, ideales para comer crudas, mientras que otras son más ácidas y firmes, perfectas para cocinar y hornear. Las manzanas son una excelente fuente de fibra dietética, antioxidantes, vitaminas y minerales que promueven la salud. Algunos de los principales beneficios para la salud de las manzanas incluyen 1. Promoción de la salud digestiva. Las manzanas son ricas en fibra soluble e insoluble, que ayuda a mantener un sistema digestivo saludable y prevenir el estreñimiento. 2. Reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los antioxidantes presentes en las manzanas pueden ayudar a reducir el colesterol LDL, malo, y proteger contra enfermedades cardíacas. 3. Control del azúcar en la sangre. La fibra y los compuestos polifenólicos de las manzanas pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre y prevenir la resistencia a la insulina. 4. Apoyo a la pérdida de peso. Las manzanas son bajas en calorías y ricas en fibra, lo que las hace ideales para incluir en una dieta para perder peso. La fibra ayuda a mantenerte lleno por más tiempo, lo que puede reducir el consumo de alimentos y ayudar en la pérdida de peso. 5. Fortalecimiento del sistema inmunológico. Las manzanas son una excelente fuente de vitamina C, que es esencial para fortalecer el sistema inmunológico y combatir enfermedades e infecciones. Las manzanas son extremadamente versátiles en la cocina, y pueden utilizarse en una amplia variedad de recetas dulces y saladas. Algunos de los usos más comunes para las manzanas en la cocina incluyen, 1. Consumo crudo. Las manzanas son deliciosas y refrescantes cuando se comen crudas como tentempié o se agregan a ensaladas de frutas. 2. Cocina y horneado. Las manzanas son un ingrediente fundamental en una variedad de recetas de cocina y horneado, como pasteles, tartas, compotas, salsas y rellenos para aves y cerdo. 3. Preparación de jugos y batidos. Las manzanas se pueden usar para hacer jugos y batidos frescos y saludables, que son una excelente manera de obtener una dosis concentrada de nutrientes. 4. Conservas y mermeladas. Las manzanas son ideales para hacer conservas y mermeladas caseras debido a su alto contenido de pectina, que actúa como agente gelificante. 5. Acompañamiento para platos salados. Las manzanas se pueden agregar a platos salados como guarnición o para agregar un toque de dulzura y acidez, especialmente en platos de cerdo, aves y ensaladas. Las manzanas son una fruta increíblemente versátil y nutritiva que ofrece una serie de beneficios para la salud y una amplia gama de aplicaciones en la cocina. Ya sea que las disfrutes crudas como tentempié, las utilices en recetas dulces o saladas, o las incluyas en tus batidos y jugos favoritos, las manzanas son una adición deliciosa y saludable a cualquier dieta equilibrada. Aprovecha al máximo esta fruta maravillosa y disfruta de sus increíbles beneficios para la salud y su delicioso sabor. Espero que hayas disfrutado este recorrido por el mundo de las manzanas y te hayas inspirado para incluirlas más en tu dieta diaria. ¿Qué te pareció este video? Déjanos tus comentarios abajo y comparte tus recetas favoritas con manzanas. No olvides suscribirte al canal de La Buena Cocina con Mina para más contenido saludable y delicioso. Hasta la próxima.